Ese hombre que ha sido mentiroso contigo, que ha iniciado una relación que yo nunca he visto, yo creo que hay cosas que se ven desde muy lejos, ¿no? Sí. Que ahora está con ella, ¿cómo crees que va a reaccionar cuando sepa lo que tú vas a contar? Por ejemplo, que tú mantenías relaciones con él en la cama de Chayo. Perdona, ¿cómo va a reaccionar él? Sí. Lo va a negar todo. ¿Y cómo vas a demostrar tú que eso era verdad? Yo puedo dar datos. Tengo pruebas, he traído pruebas. Quiero decir, ¿cómo era ese momento en el que tú llegas a su casa, que no es tu casa, que es su casa, es la casa de Chayo, y que tú te metes en la cama de una mujer que además acaba de ser madre? ¿Cómo es el momento? Sí. Pues yo me encuentro incómoda. Yo, como es natural, yo entro en una casa donde él está viviendo con ella y eso él lo sabía perfectamente. ¿Dónde claro? Cuando me llevaba allí, que yo iba pasándolo mal, pero bueno, yo iba, porque la verdad es que la pasión a mí me quitaba el conocimiento, ¿no? Yo iba, estaba con él, pero cuando volví a mi casa, pues me daba cuenta. Yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Otra vez he caído y otra vez... Rocío, tú te sentías mal en esa cama, porque tú sabías que en esa cama Antonio hacía lo mismo que tú ibas a hacer en el momento... Vamos, se acostaba con ella lo mismo que se acostaba contigo. Las relaciones entre tú y Antonio, estando él con Chayo, con Rosario, ella estaba embarazada, ¿no? Sí. Bien. Y tú como mujer, tú lo pensabas... yo puedo entender que a ti te gustara mucho Antonio, pero como mujer yo te pregunto, ¿a ti no te revolvía un poco el estómago saber que te estabas metiendo en la cama de otra mujer que estaba esperando un bebé del chico con el que te estabas acostando? Sí. Yo pensaba en ella, más que en él, en ese momento. De hecho, una vez que estuve allí, no pude, no pude estar con él. Simplemente me comí una hamburguesa y le dije, llévame a mi casa, porque no me encuentro bien. Y él, cuando tú decías que no te encontrabas bien, que te sentías mal, ¿él qué hacía? ¿Qué te decía? Nada, que por qué, que esa casa era suya, no de ella, que era suya de él. Pero estamos hablando de la cama, en la que había fecundado a su próximo hijo. Pues insistía en que no tenía por qué ponerme así, que esa era su casa de él, que no era de ella, que no estuviera mal, que no me sintiera mal. A mí me sorprende la poca sensibilidad que demostra Antonio en esto, sobre todo en esos momentos en los que ya yo estaba embarazada. Pero te das cuenta que esta revelación que nos estás haciendo, a ti también te convierte un poquito en vez de víctima, verdugo. Porque yo abundo en lo que están diciendo mis compañeros. Yo creo que podías haber dicho que no, simplemente cuando te lo vuelve a proponer, porque no es una única vez que has estado allí, ¿no? ¿Cuántas veces has estado en la casa de Chayo? A ver, antes de que ella se fuera a vivir con él, que todavía estaba en Madrid, ¿vale? Y después de que ella viera a luz al niño, claro. Por cierto, antes decías, ¿puedo dar datos? ¿Qué datos puedes dar? ¿De que he estado allí en el piso, en su casa? Sí. ¿Cómo, por ejemplo, cómo está distribuido? ¿De qué color tiene las cortinas? Oscuras. ¿Cómo es la habitación de Chayo? A ver, la habitación de Chayo tiene una foto de ella, ¿vale? Reposando sobre la foto, como una matrícula de Argentina, de un coche de Argentina. Tiene un espejo de pie, ¿vale? ¿Qué más? Tiene el plasma allí, tiene un plasma, un televisor de plasma. ¿Y él qué te decía de Chayo en esos momentos? ¿Se sentía mal, se sentía culpable? ¿Él? No.